Este sábado nos vamos a estar juntando acá, viene mi profe, viene gente de Rosario y de otros lugares. Vamos a hacer una jornada integral, se van a mostrar cosas nuevas de Muay Thai que se dieron en un seminario en Buenos Aires. Viene un exponente internacional de Muay Thai y mi profe estuvo tomando clases ahí. Entonces la idea es poder transmitir todo eso que se estuvo aprendiendo en ese seminario. Y la finalidad es juntar fondos para los chicos que vamos a viajar al Mundial la semana que viene. Vamos a estar representando a Argentina, al Mundial de Muay Thai en Buenos Aires. Así que la idea es un poco eso, sumar gente para poder colaborar con los chicos a los que les está costando un poquito juntar la plata. Justamente, en esta previa al viaje, ¿cómo se vive? ¿Cómo estás vos para este torneo? Nada, nada, un espectáculo, ya tengo ganas de pelear. Así que estamos muy bien, estamos todos concentrados y es una oportunidad única. Las otras veces se ha hecho, pero en otros países, el Mundial anterior se hizo en Italia, por ejemplo. Tuvimos un par de clasificados, pero como te decía la otra vez, esto es todo a pulmón y se nos hizo muy difícil juntar para el viaje. Además de estadía, inscripciones y demás. Y tener la suerte de que se haga este año en Argentina, nosotros no lo quisimos dejar pasar. Así que nos metimos a toda la instancia que hubiera en clasificatoria y bueno, acá estamos. Tuvimos un buen rendimiento y vamos, esperemos seguir así. ¿Y este sábado a partir de qué hora va a estar justamente esta demostración? A partir de las 4 de la tarde. Va a estar abierto, es abierto una clase para que aquel que tenga ganas de conocer un poco y de aprender, también pueda sumarse para compartir con nosotros. Bien, por último, además de la clase, también la posibilidad de conocer un deporte nuevo, de integrarse como lo veníamos charlando en estos días, que la gente lo apropie el deporte, esa es la idea. Exactamente, de hecho van a venir a entrenar chicos de taekwondo, también algunos de boxeo, más allá de que va a haber un grupo avanzado, como hablábamos la otra vez, es integrativo y cada uno puede ir conociendo este deporte que a nosotros nos apasiona, así que la idea es mostrarlo. Gracias. 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 Gracias.